Música Amables televidentes, bienvenidos a este espacio Vivencias, historias y personajes de nuestro municipio Un espacio que se está llevando a cabo acá en el sistema de comunicaciones RQTV Donde estamos dando a conocer la vida, el trabajo de nuestros personajes, de nuestros hijos de Quinchía Hoy me encuentro con un líder también comunitario Una persona que durante su vida se ha dedicado a sacar adelante a Quinchía de diferentes puntos Y por supuesto un hombre que tiene mucha historia para contar Les hablo del señor Dídimo Bustamante, a quien le damos la bienvenida Dondídimo, muy buenas tardes, bienvenido al sistema de comunicaciones RQTV Buenas tardes Ale, de verdad que muy complacido de esta invitación tan espectacular, tan buena Para conocer la historia de los personajes que de pronto hemos aportado algún espacio en nuestra vida En trabajar por este pueblo que realmente tanto amamos Un pueblo que me vio crecer Un pueblo que sencillamente conocí Por decirlo en una forma chistosa Conocí aquí en Cienpañales Mi procedencia es Irra ¿Usted nació en Irra, don Irra? Si nací en Irra, en el año 1946, un día de febrero, domingo cinco y media de la mañana Nació un hermoso niño en Irra, a quien mi mamá colocó Dídimo ¿Cómo se llamaba su señora madre? Soledad Bustamante Bueno, ¿cuántos hermanos tuvo usted o tiene en estos momentos? Cinco hermanos fuimos Pero de ellos han faltado dos, estamos tres Y mi vida era una vida relajada, en Irra, de niño Cuando tenía siete años me trajeron aquí a la cabecera municipal No había carreteras, no había que venirse uno a pie desde Irra Subiendo la falda de Mápura Y los que me trajeron, que se regalaron para traer este personaje aquí en Chía En una semana santa Me mandó mi madre para que me vinieran de mi abuelita Que vivía aquí en la cabecera municipal Y llegando a la quebrada de Mápura Todos se bañaron y me bañaron a mí también Me colocaron la ropa mojadita Llegué aquí en Chía, cansado, donde mi abuela Y me tuyí Me tuyí, tuve tuyido siete meses Y Dios fue muy lindo Para algo tenía este personaje Y me volví y me paré A los siete años A partir de esa vida, de esa época Mi mamá ya se vino del todo de Irra Y vivimos en Funim desde esa época O sea que usted hizo su primaria acá en el municipio de Quincía Correcto, Arley Yo hice hasta mi quinto de primaria Recuerdo mis profesores Mi primera profesora El primero fue una Es que la señorita Lucila De Serra Hermana de un exalcalde de Quincía Don Colón de Serra Vallejo Más brava que un muetusa Buenísima Para pegar a las uniones torcidas Había que manejarse uno muy bien Recuerdo a Don Horacio López Mi segundo maestro Recuerdo a Don Pascual Henao Mi tercer maestro Recuerdo a Don Libardo Torres Mi cuarto maestro Y el quinto sí que no se me olvida No se me olvida Un personaje de mucha edad Bajito Cojo Don Salvador Duque El trato de él cuando uno lo embarraba Era sangranito Y lo subía a uno A rendirle cuentas delante de todos los lunes en las horas de la mañana En esa época donde vivimos La escuela ¿Qué nombre tenía o no tenía? Escuela Urbana de Niños Solamente que se llamaba Porque existía la ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 53 a 54 La otra escuela era la escuela urbana de Nillo No se permitían que ¿Qué era la Salle? No, sí, nada No había Salle Ni había nada Nada Aquí no existía sino esas dos escuelas Niños y niñas Niños y niñas La otra era allá donde estaba el pavillón de carne Bueno Ahí hice mi primaria Mi primaria yo la terminé más o menos entre los años 59 y 60 Ahí inició Didimo ya una vida diferente Pero ¿Dónde Didimo? Paremos un momentico digamos la cinta ahí ¿Qué recuerda usted de Quincea? ¿Cómo era Quincea en esa época? Personajes Recordemos que en ese momento pues Quincea estaba Y no solo Quincea El país estaba viviendo una época de violencia ¿Qué recuerda usted de esa época? Digamos Por ejemplo de negocios Hasta el 53 Yo me di cuenta que El 9 de abril de 1948 Debido a la gran violencia entonces Corriendo mi madre y mucha gente contaban que La muerte del doctor Jorge Luis El Gaitán Había ocasionado esa época de violencia Pero no era una violencia de chantaje, de secuestro, de nada de eso Era una violencia partidista Peleaban liberales contra conservadores Y conservadores contra liberales Y este pueblo Era el pueblo el foco de violencia más grande que yo puedo conocer Sí Y esto era comandado por el partido conservador Y el partido conservador Hacía muchas cosas graves Y bueno Era una época de violencia partidista Y a poco fue surgiendo A poco fue surgiendo La liberación De esa violencia Los personajes que causaban esa violencia Recuerdo un señor No lo quisiera mencionar Que era el que más influía para eso A mí me mataron un tío En toda la esquina Donde era la farmacia La droguería Santa Cruz Un lunes a las 3 de la tarde Que era la de Chucho Rojas De Don Aníbal Rojas De Don Aníbal Rojas Pero en toda la esquina Que era allá donde es el mirador hoy En toda la esquina Mataron a un tío mío Un lunes cuando salieron de los lunes a las 3 de la tarde Y mi abuelita que estaba en la plaza de mercado En los torditos ahí vendiendo sancochitos Entonces vino a recoger a mi tío Y preguntó que por qué Ya la habían matado su hijito Que por qué no la mataban a ella Y le contestó el capataz de todo ese cuento Porque no hemos sacado la guía Para volver a estar Y fue tanto Eso era una cosa mortal Eso surgió y eso siguió Por allá ya resultó en cuentas Entonces el cuento del Capitán Venganza El Capitán Venganza se enfrentó a esa gente ¿Usted conoció al Capitán Venganza? Sí, claro Inclusive fui el día que lo mataron por allá Yo era pato de toda fiesta Por allá por el Lico Más abajo de donde sube En un paso entre la carretera de abajo Y donde está la escuela O donde, sí De Lico O donde vivía un señor ¿Cómo te dijera yo? A Belín De ahí a subir a ahí Son puros caminos Sí Pero antes de eso Antes de eso Yo estuve en una amnistía Vino el coronel Álvaro Valencia A tomar comandante del batallón Ayacucho A firmar una amnistía con el Capitán Venganza Ahí en San José Y allá estuve yo también Allá estuve Y había la guerrilla Que él va a aquel lado Allí con escopetas y de todo Y aquí el ejército Fui al Capitán Al coronel No sé qué resultado tuvo la amnistía Lo cierto es que la violencia siguió Y todo eso Las vivencias yo Las conocí de verdad que sí Y entonces A poco fue esto liberalizándose Liberalizándose hasta que El Partido Liberal comenzó a mandar aquí Esas minas de carbón Les metieron candela a eso Y eran del camonal del pueblo El que estaba haciendo todo eso Y bueno Eso comenzó pues a la liberación de este pueblo Hasta que mataron a venganza Hasta que mataron a venganza Ya comenzó a vivir Quincea otra época Más sociable Con más paz Pero uno de niño Seguía bajo el yugo del papá y la mamá Porque uno no Cuando yo hice el quinto de primaria Estaban sucediendo todo lo que le relaté Cuando yo hice mi quinto de primaria Entonces aquí no había colegios de secundaria No había institutos No se oía nada más Sino escuela urbana de niños Y escuela urbana de niñas Entonces el que tenía platica Para mandar a estudiar los hijos Tenía que emigrar a Pereira Medellín Bogotá Manizales Porque esto era Caldas Y uno que no tenía hermano Uno tenía que aguantarse La mamá en este caso Y a la mamá se le hacía caso Si quiere y si no también Y entonces el acto público Como te conté a Arley Era un acto público muy solemne Eso no era jugando ni charlando Uno tenía que abrirle el espacio De donde el maestro quisiera hablar Y eso era en el Teatro Municipal Teatro Gobia Que era allá en todo el parque Allá en todo el parque Donde soy el parque Allá estaba el Teatro Gobia Eso era una casa de bareque grande Ahí un salón grande Y ahí proyectaban las películas En las cámaras de carbón Todo eso A mí me gustaba mucho el charrito negro Y todo eso, ¿cierto? Bueno Allá hice el acto público Y al otro día Pues yo creía Que hasta allá había llegado mi vida Y al otro día Mi mamá el domingo Me compró una peinilla Un sombrero Una ruana Y me endoró A un señor Luisa Pascodí De Morro Es que para que me domaran Ve a mí Para que se fuera a trabajar En el campo Compañeritos Sí, compañeritos Que así le decían Yo le voy a mandar a este muchacho Para que me lo dé Y yo sin saber que era eso Y al otro día A las cinco de la mañana Me hicieron el país Mi mamá ir para allá Y me metieron a bolear Asadón, hermano En medio de cuatro asadoneros Que llevando caña al surco Y por la tarde Vine yo de colada Enfermo Mostrándolo al buño Y todo eso Y me bañaron con agua caliente Y con sal ¡Qué dolor! ¿Y qué? Y yo creí que al otro día Hermano no me iban a mandar para allá Pues bueno Y a las cinco de la mañana Me estaban quitando la comida Mijo Ya le estaba Para que me coge la tonga Y ratón Era volverme para lo mismo Hermano No, qué tristeza Pues hermano Tanto fue el sacrificio De mi madre conmigo Que yo me enamoré El formal Y me fui a bordalear A toda parte Hermano Ya te conté Que el día que compré Yo los cigarrillos pectorales Y yo cargaba mercados Hermano En una estopa Yo En un costal No había estopa En un costal En un costal Sí Yo tenía mi costal especial Para cargar mercados Me pagaban a 50 centavos Por cada mercado Y el papá De Fernando Uribe Don Bernardo Uribe Era el cliente mío Para yo cargarle el mercado Y me daba un desayuno Y me daba un desayuno Y me daba un desayuno Después de que llegaba Los domingos Y con eso Yo fui Con esas moneditas Hermano Una monedita de 50 Pues un platal Eso era un platal Me dio por comprarme Una cajetilla de cigarrillos Hermano Y llegar echándole humo A mi mamá Y me dijo Es que usted fuma Me dijo Y le dije Sí mamá Yo fumo Y me dijo ¿Cómo los consiguió? Y le daba Yo cargé el mercado Y los compré Y dijo Ah pero no sabe fumar Mijo Le dijo ¿Cómo así? Me dijo También ellos le enseñan a fumar Me quitó La cajetillita Que la tenía En el bolsillo Con la caja de bóforos Y los ojos Los echó al delantal Porque usaban Delantal a las mamás Y Y los otros cigarrillos Me los desvenizó ¿Viste? Y entonces me pegó Una pela yo Pero pela O sea que ella le enseñó A fumar Ella me enseñó a fumar Y aprendí Bueno ¿Dónde íbamos? Pero esperé un momentico Después de que me pegó Me dijo Ya lo castigué Porque es que Este es un vicio Que usted no puede coger Mijo Porque hoy trabajó Cargó mercas Para comprarlo Mañana No tiene Y respeta a un mayor de edad Pidiéndole un cigarrillo O roba para comprarlo Porque así es el vicio Y entonces se va metiendo En otros vicios Y dice Que ya sabe que vendrá Entonces Es mejor Que no lo vuelva a hacer Y entonces yo le dije Mamá Entonces yo me voy de aquí Pues aquí nada más Se come zancocho En ese momento En ese momento Usted Pues recibió Una lección de vida Porque en esa época Pues digamos Los padres eran muy rígidos Pero de pronto Esa educación Pues nos sirvió a muchos De pronto Para lo que usted decía De no coger De pronto un vicio Hay usted Donde decide Levantar vuelo Digámoslo de esa manera Y ya irse Como a buscar vida A otro lugar Y me fui Ajá Empaqué las mechitas En una mechita De cartón Porque no había maletas Ni nada Y me fui para Pereira Para el cuadradero Allá es que Donde cuadran Los trabajadores Y me tocó Me conseguí Trabajo allá Es que cogiendo café Ajá Cogiendo café Mamá La mía Como le parece hermano Que me tocó Es que en La Palmilla Corregimiento de Pereira Y me tocó Y me entré Y el bobo Siempre las pasa Papá El bobo Y el Y el Y el arremangado Pues sí Se me fue Dejé la caja De cartón En el tren Y me quedé yo Con la mera Encapillado Hermano Yo Y ninguna Cogida de cabera Que es que Plateando café Unos calores Aterradores Y una hormiguita Que llama Polvo de tabaco Que esa Ponde anda Pues ahí le chorrea uno Y es la rasquilla Más berrionda Yo Hermano De todas maneras Me tocó Trabajar Todas las semanas Con esa ropa Y el sábado Me pagaron Me pagaron Hermano Y con la misma ropita Me vestí Y me vine Para Pereira Y lo mismo Que encontré Fue un mechero Y compré Una ropita Una movita De ropa Y así Llegué a la casa Me dice Mi mamá Que hubo Mijo No que aquí Nada más Venía Comía Sancochiles Que el sancocho De aquí El mejor Del mundo Mamá Yo no Voy a hacer Estar Grocerias Que hice Con usted Bueno Anécdotas De verdad Bonitas Las que nos está contando Hoy nuestro invitado Y bueno Ya usted De pronto Ya decide Quedarse acá En Quincia Usted nos contaba Pero volvía a formar Si por eso Pero entonces Usted Ahí ya se va Pero para una veredad Acá del municipio De Quincia Si claro Me fui para El guayabo Allá donde El Donde la abuela Pero el guayabo Santelena Exacto En el guayabo Donde doña Isolina Quintero Allá donde La abuelita De Ernesto Quintero Que fue profesor Del colegio Instituto San Andrés Allá en mano Un martes Cinco de la tarde Un platado De fríjoles Con pata Pero platado Aguacate Arepa Esa redonda Grande Bien azahita Hablo antiogeño Ahí es donde Usted Donde Dimo Antes de que Nos acabe de contar Le Pica un bichito Que lo marcó Usted Para toda la vida Cierto Si claro Si Ahí 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 Eso fue el inicio Para yo Entrar A lo mejor Universidad Que tiene El ser humano Bueno Entonces Que paso Después De esa Comida Si Cuéntenos En un radio Zutatensa Si De radio Zutatensa Unos verdes Grandes Me puse A buscar A Calimán El hombre Increíble En los 610 Kilofer De radio Manizales De todelar De Colombia Y buscando Radio Manizales Para el programa De Calimán Me encontré Con la emisora Ondas Culturales De Quintura Y ella Llega como Nueve semanas Por allá Metido Por allá Sin salir ¿De quién Escuchó usted En ese momento En la emisora? A un muchacho Yo no lo conocía La verdad Vine a conocerlo Cuando vine Y me regalé A un emisor Se llamaba Arturo Suazo El primer locutor Que tuvo Que en Chihuahua Y Yo vine Y compré Ropita Y todo eso Y me puse Pinta Y todo Y me vine Y me regalé En ese emisor A buscar discos La emisora Era de Jairo Muñoz De En Paz Descanse Pero Jairo Muñoz Era conductor De No era Transporte Esbatero No era Transporte Esbatero Eso era De don señor Román Cano Ríos El papá Vía Albeiro Cano De todos estos Canos ¿Cierto? Bueno Dejemos ese cuento Del transporte Si no simplemente El dueño De la emisora Era un conductor De esos Y En esa época Ah Y entonces Te cuento Eran dos tornamesas Sí Dos tornamesas Y dos secretarias Los domingos Aportando con presencia Es buena Así Fue una novedad Y yo veía ese micrófono Hermano Y yo con esa gana Y cogerlo Y sin poder Yo esto es de regalado Me dan cualquier chichigo A todos los domingos En ese tiempo La música Era en 78 En 78 revoluciones Por minuto Había un disco Del agua al agua Sí Ah Muy conocido Ese disco Esas dos secretarias Colocaban en ese disco Encima de ese disco Todos los papelitos Valía 50 centavos La complacencia Y para no pasar Esas complacencias Se demoraba Más uno leyendo Técnica De esa manera De complacencia Que lo que se demoraba El disco Tres minutos Demoraba el disco Hermano ¿Cómo le parece a usted? Que Era tanta Tanta La aglomeración De complacencias Que quedaban Con complacencias Para el otro día Cuando eso Los muchachos Se los llegaban A prestar servicio Pero no le informaban Al papá Ni la mamá Ni nada Sino que llegaban Donde lo pedían La libreta No tengo Camine Y ahí mismo Entraron por el locutor Y se lo llevaron Se lo sacaron A las 10 de la mañana A una bolquete Y era para el batallón Ayacucho de Manizales Y entonces dije Yo este es papayazo mío Este es el papayazo Bueno y usted ¿Cómo se escapó De que lo hubieran llevado? Porque yo no tenía la edad Ah ya Yo no tenía la edad Entonces Entonces ¿Qué pasó? Que se llevaron El locutor Y ya le tocó Jairo A golear micrófono Y yo buscándole discos Pues yo con esa gana Que me dio el papayazo Nada Y al otro día Dice Mañana se va Para Pereira Por obligación Y tiene que Dame el camillo Que va a ser mal Y al otro día A las 11 de la mañana Me dijo Oye Móciéntese aquí Y mire Esta perilla Es de este tornamesa Esta otra Es del micrófono Y esta otra perilla Es la del otro tornamesa Siéntese aquí Cuando termine este disco Lo apaga Baja esta perilla Pásenme esta cuña Y vuelve al tornamesa Y era listo Pues le cuento hermano Ahí si me dio miedo A mi Porque había una cuña Que decía Señor comerciante Señor industrial La publicidad No es un costo Es una inversión Anuncia en esta emisora Todo Cuento Hermano Yo gagué La primera vez Gagué Y él Pásela más En el corredor Pásela más Pásela más Pásela más Hombre A la cuarta vez Yo la dije bien Y ya le cogí el viejo Le boté el miedo El micrófono Y hágale Y dijo Usted es papito Yo me auto pereiro Mañana a ver ¿Dónde vivimos? ¿Cuánto estuvo más o menos Al aire O de ondas culturales? Yo estuve al aire En ondas culturales ¿Y la emisora en sí En cuanto tiempo duró Acá en Quincya? No Esa emisora fue Después Después de mi persona Fue Edgardo Monroy Que ya no era De Jairo Muñoz Sino de Don Luchugarte Y ahí fue Acabándose esa Porque ya Don Antonio Giraldo Montó ondas del Gobia Y así se fue Acabando la radio En AM De esa época En AM Hasta que se inauguró Esta serie O sea que digamos Más o menos Fue por ahí 20 años Más o menos Sí más o menos Pero pues Yo estuve en la radio Casi unos 12 años Pero entonces Ya me ¿Y en ondas culturales Cuánto estuvo? Yo en ondas culturales Pude haber estado Por ahí unos Unos 4 o 5 años Bueno ¿Y después de ondas culturales Para donde ya se A radio A Armonía de Inglomar El Río Sucio El enlace fue Jerzaín Betancur Y de Jerzaín Betancur En En Armonía de Inglomar Un señor Que se llamaba Alberto Sabudal Vázquez De Radio Radio Ciudad Milagro De Armenia Se enamoró de mi trabajo Y me llevó para allá Y estuve allá Como unos 7 meses A los 7 meses Me enteré que Vivo alumbrando Alumbrando hermano Y sin poder dormir Y yo le aguanté muy poquito A eso hermano Y me vine para acá Mejor Y deje esa cosa Hasta ahí terminó Mi labor en la radio Pero Con eso Con eso que le acabo De narrar de la radio Dime Entró a la mejor universidad Que tiene El ser humano La universidad de la vida Ya me vine Ya con experiencia Y para ir embolatando El tiempo Yo Me metí Me hizo muy amigo De verman García ¿Cuántos años tenía usted Ya cuando se regresó Para acá Para Tinché? Hermano Ya tenía como unos 18 o 20 años Más o menos Sí Y me imagino Que en la radio Pues muchas noviecitas Admiradoras Ah no Sí 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 Y eso Muchas admiradoras Porque la que De verdad hermano La radio Era algo No Y hay algo Que hay que recordar También a los televidentes Que hasta ahora Nos están viendo Era que muchas damas En esa época Pues iban a colocar Las complacencias Era también por conocer El locutor Ah claro Sí Javier María Que está hablando Y eso uno iba Por las veredas Y eso Era gallina venteada Papá Es que yo me acuerdo Yo me acuerdo Porque yo estando Muy pequeño Don Didimo A mí me llevaban A ondas culturales Cuando era don Jairo Y yo me acuerdo De la secretaria La hija Estela Estela Yo estaba Y Martica Yo me acordaba De Estela Y resulta Yo era un niño aún Pero me parecía Muy linda Entonces cuando mi mamá Vamos para la emisora Yo feliz Porque nos íbamos Para allá Y también Hay que recordar Que muchas damas Se inventaban Las complacencias Por ir a ver El locutor ¿Cierto? Ya leí Y hay otra cosa Muy especial Que es que esto Como que lo jalaba uno Si usted se pegó De ese Eso es una Eso es una enfermedad Que usted quisiera Estar ahí Y después Uno le coge Aburrimiento A micrófono Hermano Llega la época En que todo pasa Bueno Entonces sucedió Hermano Que eso fue pasando Eso fue pasando Y yo me metí De fotógrafo Fotógrafo Estudio también Un poco de tiempo Yo A mí me tocó La época Del telescopio El telescopio Era una cosa Mundial Papá Ya valía 150 Un peso con 50 Entraba un telescopio Y yo salía Con un lichico Hermano Los domingos Y tome fotos Y entregue fotos ¿Qué fotógrafo Recuerda Que en ese momento Estaba Don Berman Pues ¿Qué fotógrafo Recuerda usted De esa época Los viejos Don Tiberio Díaz Tiberio Díaz ¿Cómo llamaba Se acuerda Cómo llamaba La fotografía Fotodías Fotodías Había otra La foto Vinasco De Onésimo Vinasco Que en paz descanse Pero Fotografías Eso era una cosa La acuarela Era Primordial En esa época Yo aprendí Eso también A uno Iluminar una foto ¿Cómo iluminarla? En esa época Se decía iluminarla Ponerle acuarela Una foto En blanco y negro Y dejarla Con arito La persona Las mujeres Con una cadena Digamos que eso Eran los montajes Sí, montajes Pero era pulso Era pulso Era pulso Y a mí Yo aprendí todo eso Afortunadamente Gracias A mí Yo soy un muy inteligente Hombre Y Y entonces Yo fui entonces A medida Que fue Avanzando el tiempo Yo fui Compaginando La fotografía Con Con la parte De ventas Vino Vino una muchacha Cecilia Guevara De Anserma Que trabaja Con Darío Augusto Botero Y me vio Pues el avispamiento Mío Y la chispa Y todo eso Y me dijo Consígame clientes Que usted se da cuenta Donde compran una nevera Dígalo Trabájelo Un televisor Un equipo de sonido Todo eso Y dice Esa vieja Que va a conseguir Plata costillada A mí me daban Mis gajas Y ella cobraba Para toda la comisión Hasta que se dieron cuenta Que la vieja Estaba haciendo Mucho volumen Y entonces Mandaba un supervisor De venta aquí Y me descubrió Y yo vengo A hablar con usted Yo quiero que Invitarlo a usted A una reunioncita En Anserma Yo le doy El pasaje Yo le doy Todo Para que se vaya Hombre Y me fui Y me enganché Cuando dijo Gusto Botero Ya fui abandonando La fotografía Porque ya No era como Tan real En ese momento Usted ya Conoció A la que hoy Su esposa O aún estaba Soltero No Ya me había casado Bueno Hablemos de esa parte ¿Dónde conoció Usted a su esposa? Hombre Mi esposa La conocí En el despacho Parroquial Ella trabajaba En el despacho Parroquial Mi esposa Es campesina Mi esposa Es de Santa Sofía Una excelente persona Se llama María Jovita La vino De esa relación ¿Cuántos hijos hay? Cinco hijos Y era que yo no tenía Televisor Hermano No tenía televisor No tenía televisor Bueno ¿Cuánto duraron De novios? No Eso sí fue el ligerito Papá Eso sí fue el ligerito Que yo me casé Y le cuento una cosa Tenía más papel Un pescado Que lo que yo tenía Para casar Mi hermano Yo no tenía nada Mi madre Más ventajosa Me resultó Ya que llevaba Una maleta Con ropa Yo conseguí Una casa Y una cuadrita De mi casa De mi mamá Entonces yo me quitaba Una mujer ropa Y me echaba La ropa sucia Me echaba al hombro Y esa la llevaba Ella para que la lavar Hermano Así Uno tiene que ser Sincero Para contar las cosas Sin esconderijo Ni nada Entonces hermano Había las gracias Me dio cinco hijos Entonces eso Pues conlleva Que yo he tenido Un hogar bonito Lindo Ahí él Está la tapa El congolofillo Hasta ahora Que reconocí todo eso Y me volví Una gran persona Hermano Gracias a mi Dios Bueno don Dídemon De eso se trata Este espacio Precisamente Pues de recordar Esas historias bonitas Compartir Usted por ejemplo En estos momentos Pues ha sacado Estos minutos Para contarle A los televidentes Pues esa parte Digamos Que mucha gente Desconoce de su vida Bueno Estamos ya Pues ya sabemos Como está constituida Su familia Y ya Pues la parte De fotógrafo Que usted está abandonando De ahí que sigue De ahí siguió La venta De electrodomésticos De la venta De electrodomésticos Me fue gustar Ah no En el año 76 Fundé Me hice amigo De Rugego Antonio Trejos Que en paz descanse Gonzaga Muriel Y el médico Germán Suárez Que en esa época Era un director Del hospital Nazaret 29 de julio De 1976 Fue Rugego A mi casa A veces el lunes Por la mañana Y me dijo Venga hermano Que yo lo he necesitado Usted tiene muy buena Chispa hermano Necesito que se metan En una organización Que tenemos Para Hacer una fiestica Lograr el festivo De San Pedro De San Pablo Es que Tenemos una urgencia En el hospital Necesitamos En ese momento Se celebraba En Quinchilla No se celebraba Sino la feria La feria Pero era en diciembre Porque no hablamos Un poquito Cómo era la feria Del carbón Mucha gente La ha escuchado Mencionar Pero usted que pronto La vivió Cómo se realizaba La feria de carbón Cuántos días eran Y cómo era la organización Que vento Era y no estaba De domingo Nada más Pero Muy apretada De programación Porque eran carnavales No era folclórica Eran carnavales Yo me acuerdo Que Don Ovidio Calvo Don Ovidio Calvo Era un carnavalero De esos personajes Intrépidos Todo eso Y él es Que coordinaba Con eso Con la feria del carbón Hacía que es que la bruja Eso era puro payaso Comparsa De todo el verlo Carnaval Como Río Sucio Sí Eso era así Eso no había Le garantizo Que no había Orquestas No habían sonidos El guitarrista Rústico Del campo Sí Pero no habían sonido No habían parlantes No había nada Eso era Cuando yo vine Niña que aquí Era puro avitrola Puro ortofónica Y había un maestro Que era el que Boreaba Manubullo Todo el día Y la otra gente Allá tomando Guardiante Y el volemus Pero ya las últimas Fiestas del carbón Se hubieron reinados Sí, claro Claro No, pero es que ya eso Hasta 1976 Ya era mucha Mucha la farándula Que había Ya muy diferente Sí, muy diferente Entonces Nos inventamos La fiesta De San Pedro Y San Pablo Pero nosotros Jamás Nos imaginamos Que eso Se iba a crecer Lo cierto Fue que ese día Ese lunes Nosotros A cada Promotora de salud Como no habían Carreteras Ni nada A cada Promotora de salud Le daban un caballo Para que hiciera El servicio Extramural En el campo Y entonces Nosotros Nos inventamos Una cabalgata Y todas Esas bestias De las promotoras Las sacamos A cabalgata Todos los cargaleñas Los jalatratiche Y todo eso Los sacamos A la cabalgata ¿Qué eran las promotoras? Las promotoras De salud Eran las que Hoy por hoy Todavía son enfermeras En esa época Eran promotoras Que eran las personas Que curaban los heridos En las veredas Exactamente Que atendían A la paciente Y de pronto hasta partos Partos Todo eso ¿Cierto? Y entonces Como no había carretera Ellas se transportaban En el caballito Pero eran propiedad Del hospital Entonces Había una necesidad De comprar una incubadora Para los niños Y nos impidimos A la tarea De hacer la fiesta Mediodía Hicimos cabalgatas Reñas de gallos Juego de daos Habían unas señoras Que las llamaban Las damas voluntarias A esas les encargamos Dos marranos Que los despedazaran Los volvieran Tamales Chorizos De todo Morcilla por varas ¿Usted recuerda Más o menos Cuanto hicieron Ni los recolectaban 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 Eso terminó Más o menos A las 5 de la tarde Borrachos Venteados Todo eso Y fue Gord de daos Eso no los paraban A nadie Eso siguieron A nadie Nosotros Ya los dejamos Perdido Nos Nos relajamos Se recogimos 17.347 pesos Con 60 centavos Hágalo en chance Y me dirá Que lo gana Se lo repito 17.347 pesos Con 60 centavos Con eso Se compró La incubadora Y a nosotros Nos gustó La fiesta Al año siguiente Volvimos a hacer Pero ya Tuvo el día Ya con nueva Programación Nuevas Nuevas cosas Y así Comenzó San Pedro Y San Pablo ¿De qué año Estamos hablando? Estamos hablando Del año Más o menos Del 76 Para acá Ya vivo Entonces estaba Metido en toda La colada cívica Y Digamos que inició Usted la parte cívica Exactamente Ya usted ya Digamos Tomó su vida Otro rumbo Otro rumbo Sí Ya usted se volvió Digamos animador De fiestas Porque me imagino Que usted fue El que animó Ese día No todavía No había animador Yo tenía mi experiencia En la radio Pero no Todavía no Era que no había Al micrófono Sí No había nada De esas cosas Eso se vino a ser Más o menos Por ahí Después del año 78 79 80 Ya Las tarimitas Y todo eso Porque todo se hacía En el atrio Bueno Entonces Yo ya comencé Venta de electrodomésticos Fiestas Y Política Ya me gustó La política Esa es otra enfermedad Que no me lo he podido Quitar hermano No me lo he podido Usted fue Preconcejal Yo salí elegido Concejal En el año 1978 Período de dos años No teníamos Derecho Ni a un Mejoral Y los concejales De la época Eran unos toros Papá Pero Lo más Selecto Y granado Del pueblo Para ser concejal De Ginchillo Bueno Don Didimo ¿Cómo se eligían Los concejales En esa época? Recordemos Que el alcalde Era puesto Por el señor Por el gobernador ¿Cómo era el método Para elegir los concejales? ¿Quién los elegía? El pueblo ¿Eso si tenían votación? Sí, claro Nosotros éramos elegidos Por el pueblo Y no En la forma Que lo hacen ahora Nosotros Éramos elegidos Con papeleta Una papeleta Donde estaban El nombre De cada partido ¿Y los que? Y los que Doce aspirantes Doce concejales Y doce aspirantes En esa época Hablábamos del Partido Liberal Y Conservador Del Partido Liberal Y el Partido Conservador Nada más Bueno ¿Cómo era? El primer renglón Era efectivo Ese era concejal ley Ese ya estaba elegido De para abajo Eran suplentes No Ese primer renglón Tenía al frente El suplente El segundo Y el tercero Hasta el cuarto renglón Era efectivo Del cuarto para allá No era sino Por rellenar esa lista Sí Eso era así Entonces Uno tenía que ser muy sagaz Para conseguirse El equipo de trabajo uno Que le peleaba El segundo renglón O el primero Yo fui elegido Como dos veces Por primera vez En el primer renglón Y entonces Yo fui elegido En 1978 En el 80 Volví presente Mi nombre A Consideración del Pueblo Y volví a salir O sea Yo vine Consecutivamente Hasta el 90 Doce años ¿Sí? En eso Y en su Paso por el Consejo De pronto Una obra Que ustedes hayan jalonado Que usted le acuerde Que está acá en el Quileno Qué buena la pregunta Arley A mí me tocó Sostener Un debate Un debate Contra Hermes Vinasco Contra Una cantidad De gente aquí Y que querían Y ese lote Donde está hoy La cooperativa De cafecultores La querían Para un terminal De transportes Y Donde está El Palacio De Justicia Hoy Era El lote De la cooperativa Y ha funcionado La cooperativa De cafecultores De la tos De caldas Porque recordemos Que ese lote Donde está La cooperativa De caldas Era hasta Donde está Ahora la policía ¿Cierto? Ese lote Era todo Libre Sí, eso era libre Ahí se hacían Los circos Ahí se hacían Las plazas De toros Las famosas Corrías de toros Chispón No tenía pantalones Y entonces Ese toro Lo cogió Y lo arremangó Y lo metió Por esas guardas Por allá Y entonces Bendito Dios No le pasó nada Pero allá Un cliente Le tiró Un poncho Para que Tapara Y es tan desafortunado Chispón Que le puso El hueco Del poncho Le lo puso En la parte Más delicada De Chispón Y ahí Fue una fiesta Mundial La fiesta Sí, recordamos Ahí está Y a los ocho Al año siguiente En la misma Fiesta Condecoraron Al Chispón Con una docena De pantalones Son las historias Bonitas Que estamos contando A esta hora Anécdotas Que vivió Entonces Se presentó Que la cooperativa De caficultores De alto occidente De Caldas A través del doctor Saudí Alaranda Que era el gerente General Le propuso Un canje Al municipio Canjear ese lote Por el lote Donde estaba Y el palacio De justicia Los unos Para un terminal De transporte Y yo me metía A patrocinar Los de las cooperativas Porque de ahí Quedaban más garantías Para el pueblo Para el campesino Todo eso Entonces yo me enfrenté Y desafortunadamente Hermano Me tumbaron El proyecto De acuerdo Para tercer debate En esa época Se levanta Tres debates A un proyecto De acuerdo Y entonces Eso fue en el 88 Era Raúl Botero El alcalde Y Me Como Para encima Eso fue En la clausura De las decisiones Extraordinarias Y a mí Me nombraron En la comisión Que trasladaba Al señor alcalde Para que clausurara Y yo no quise ir Y eché otro discurso Y un debate Bien grande Y dejé constancia En secretaría Que yo no trasladaba A ningún alcalde Y me salí de allá Y me senté Ahí en el puestico De Telecón Eso le decíamos El puestico De Telecón Ahí Donde era La alcaldía vieja Porque en los bajos Funcionaba Telecón Ahí me senté Cuando llegó el alcalde Y usted que está viendo aquí Y usted está Pues sesionando Y le dije no Y yo porque está De rato Y le dije no Porque me tumbaron El proyecto hermano Y yo como Y le dije Me lo tumbaron Y yo que a mí Hermano Que yo voy a citar Extraordinarias 15 días Si en 15 días No lo salva Ese proyecto Se le candela A ese papá Que se le acabó Y me volví Muy contento Volví a pedir Permiso Permiso Sigo Señor presidente Y clausuró Y citó para el martes siguiente Y al martes siguiente Yo llamé al gerente Me decí Tú y me voy a ubicar allá Con seis concejales Atendámoslos bien Y vivémosles algo allí Y ya existían Los tejemanejes políticos Se vinieron también atendidos Que nos vinimos allá Directamente a sesionar A las seis de la tarde Y en el campo De proposiciones y varios Pedí la palabra La peor la palabra Señor presidente La tierra y honorable concejal Para solicitarle A la presidencia A los honorables concejales Mesa directiva Sacar de nuevo El proyecto De acuerdo Canje Municipio Cooperativa Y cabricultores Y colocarlo A consideración De los honorables concejales Para su aprobación Desarguente Y efectivamente Salieron siete Contra cinco Aprobado proyecto Ahí tenemos La cooperativa Cooperativa de canje Bueno, Díimo De verdad que Esta historia Que usted nos está contando Hoy pues Muchos Pues la desconocíamos Una cosa Que mucha gente De pronto Se pregunta Y es algo jocoso ¿De dónde le nace a usted El remoquete? No, no, no Hablé Ahí se me la puso dura Ahí se me la puso dura Pero está bueno El programa de televisión Sí, claro Y de eso se trata Ya tuvimos por acá La oportunidad De tener Al amigo Jorge Popular Rosquete Y él nos contó Focosamente De dónde nace Porque Quinchilla Y no solo Quinchilla Muchas partes del país Y del mundo De pronto Se da Que siempre A la gente La conoce Por el remoquete ¿Cierto? Digamos O chapas O chapas Y por ejemplo Aquí mucha gente Por ejemplo Nos hablaba El anterior personaje Que tuvimos En otro espacio Que por ejemplo El difunto Caneco Pues casi nadie Le sabía el nombre ¿Cierto? Mucha gente Aquí llegaban Preguntando Por ejemplo Por el finado Cachaco Pero nadie sabía Que se llamaba Gilberto O mucha gente Se sabía Pero lo conocían Más por la chapa ¿Cierto? Entonces De dónde nace Su chapa Hombre Eso fue Eso fue casual Hermano Un domingo Plenas fiestas Me dio a mi porno Yo tenía un quiosquito ahí A todo Diagonal Donde hoy es Kiko Chimbada ¿Cierto? Ese cafecito Que hay ahí Yo tenía un quiosquito ahí Y entonces Yo madrugada Los domingos A poner la canecadita De agua panela En un fogón Eso candela No había Nada De lo moderno Y ahora nada Vine Como a las cuatro de la mañana Puse la canequita Y después Mientras que Irbe el agua panela Me voy a dar un vueltón Por ahí A ver Los borrachos Por ahí Todo eso Mijo Desafortunadamente El marrano Yo estoy viendo Yo estoy viendo El diablo Y yo ahí parado Y me volteó Y me dijo Por sécula Y séculorum Te llamarán El diablo Y así se quedó Y así me quedé papá Pero venga El caso no es ahí Mi hijito A los ocho días Completico Se fue manzano A un paseo Y murió Llegando A su pía Quemado Se quemó el carro Son historias Historias Tristes Y agradables Porque Mire Esa chapa No me la puede quitar nunca Nunca me puede quitar La chapa Y de pronto Atrás de mí Fueron otros Bautizando a otros También Aparecieron En Quichar Yo creo que Por ahí Once o doce Hasta una No digo quién es Pero si usted la conoce Quién es También le dicen La diablo Mijo Y con ella Sieron una fiesta En política Nos subimos a una tarima A bailar los dos Ay que dicha Pasamos muy buenos hermanos Bueno Don Dídimo Verdad que Historia bonita La que usted nos está contando En la tarde de hoy En este espacio Vivencias Don Dídimo El tiempo Pues En televisión Es corto Verdad que Quisiéramos quedarnos Toda La tarde Aquí hablando con Dídimo Porque sabemos que Es un hombre que tiene Mucho que contar Además Una persona muy cívica Que Ha hecho Fui Fui cívica Pero digamos No podemos decir Que es cívica Porque pues aún está en la vida Digámoslo de esa manera Eso usted me ha recordado Porque usted siempre pues Lo Tuvimos la oportunidad De verlos En muchos tablados Animando fiestas Usted conoció Ha conocido muchos artistas Yo me A mí hermano Yo te cuento Sinceramente Me dio mucha tristeza Y tengo que decirlo A través del canal local De televisión Me dio mucha tristeza Porque De los fundadores De las fiestas De Jamparo En Quinchilla Fuimos cuatro Trujero El médico Germán Suárez Gonzalo Muriel Y yo Tres se han ido Ya Están descansando En la Padre de Dios Pero hermano Me dio mucha tristeza Con el alcalde Que le dio esa Ni tan brillante idea De cambiarle el nombre A las fiestas De Jamparo Y San Pablo Por mi presencia Y por mi boca Más o menos Más o menos No se me quedaron Sino dos orquestas A nivel nacional Que no fui capaz De traerles a Quinchilla Que fue los Tupamaros Y los Ocho de Colombia De resto hermano Hablemos de De Gustavo Quintero Con los grabados De Rodolfo Aicardi De Pastor López De La Bocana De Salabanda Orquesta Guayacán Guayacán Los Terricolas Lo mismo Una anécdota Que usted recuerde Que pronto Le haya pasado Digamos en un momento Estando allá en Tarima Espérate Yo te cuento Internacionalmente Maelo Ruiz Maelo Ruiz Siempre hermano El presentador De esos orquestas Fui yo Y como director De Fomento Utilizo muchas anécdotas Que no soy capaz De contárselas Trago venteado Trago venteado La copita Si no faltaba Y si yo compré Y si yo compré dos botellas De guardiante En la vida Fue mucho papá Eso a mí Me llovió El trago allá Y si me bajaba Al tablado Las barras Me llamaban Yo me bajaba Con el viaje completo De allá a las 3 De las 4 de la mañana Pero yo tenía El palito Con que cura Del guayabo Y se lo doy Para que los televidentes Que les guste ese trago Que yo ya lo dejé Gracias a Dios Hace 5 años No le he hecho Una gota de alcohol A la boca Pero el guayabo Se cura muy fácil Llegué a la casa En medio de su borrachero Acabe con los tomates A la señora Bien maduros Tomate con limón y sal Se le va el tujo Y la borrachera Para donde no estaba Entonces hermano Yo Las tarimas Me dieron mucho honor De verdad que sí Y todavía 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 yo voy a animar Fiestas A Mangondal Y la gente le gusta Como Como hago mis cosas Cierto Fueron experiencias Muy bonitas Pero La verdad hermano No llega al final Donde Donde No queda sino la historia Nada más Pero Igual A uno siempre La gente Lo sigue teniendo Ahí 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 Y esa es la satisfacción De uno Ya para finalizar ¿Qué mensaje Le damos hoy Para la Junta de Quintia? Perdón Me preguntaste Por la anécdota Ah sí, claro Sí, obviamente No me olvida nada Mijo ¿Cómo le parece a usted hermano Que en Guayacán Orquesta Ese día hermano Fue el único día Que me dio miedo Salir a la tarima Yo sentía Yo sentía temor Porque yo Me subí por primera vez A la tarima Y me achantaron En las vallas Había una barra De gente de su pie Y rio sucio En un colo Guayacán chiviado Guayacán chiviado Asustado Con eso Asustado Cuando me dijeron Digo Ya llegó la orquesta Guayacán Y se hospedaron En la posada De Ormer Quizá ya Eso era un hotel allá No me acuerdo De quién era No me acuerdo De este momento Lo cierto es que Yo me fui Como pude Por los andenes Apretados Y todo eso Llegué allá Jaro Lozano Que era el director De Guayacán Orquesta Me dijo Hermano ¿Cómo va la cosa? Y le dije Bien hermano Sí, bien Me dijo Hermano Pero Hay un problema Y le dijo ¿Qué pasó? Mi hermano Eso no es una verbena popular Y le dije No ¿Qué es? Es un concierto Y le dije ¿Y qué hay que ver con eso? Un concierto vale más Vale más Y le dije Papá ¿Y cómo me muestra Que es un concierto? Y yo No Porque es que el tío Mire que Asome Será que no hay donde Asentar gente Y le dije Pues hermano Yo también tengo Conocimiento de esto Camine si quiere Una buena vueltica Y si las cuatro esquinas Del parque Están cerradas Y le acepto Y están pagando Pero Camine si lo hagamos Está abierto Todas las cuatro esquinas Cardinal del parque Me dijo Me ganó hermano Tranquilo Pero hay un detalle hermano Hay una cantidad de gente Como de otra parte Que están gritando Guayacanchivia Y me dijo No tranquilo maestro Vaya Usted va a ser animado Y le dije Claro O usted trae animado Y me dijo No para que lo traigo Si yo lo oía a usted Y le dije No tranquilo Hágale Pero váyase tranquilo Que cuando vamos subiendo Por las escalas De la tarima Se van a quedar callados Ay hermano Llegó la orquesta Y la barra Se quedó callada Y entonces yo cogí el micrófono Y ya todo animado Y dije ¿Dónde está la barra De Río Sucio? Estaba gritando Guayacanchivia Ay señor No nos vaya a salir Y de aquí Nos va a ser quitados Señor No, no, no No saquese mal Cuando mire Pum Se habían ido ¿Ya no estaban? Y grabaron Guitarras Y cornetas Y todo eso Oiga que fiesta Para como a las 11 de la noche Yo todo contento Animado Me tuve que tragar Como un cuarto de brandy Para poder entrar en ambiente Y todo eso Y yo todo animado Ya por allá Me dio por decir Como a las 11 de las 12 Dije De quinchía Para el cielo Y eso si nos mandan bestia Ahí ya Ese juguró también Cuando al otro día hermano Como a las 3 de la tarde Yo ya estaba atrás de sentarín Cuando llegó el padre Néstor Gutiérrez Que a decir verdad Era primo hermano De Alfredo Gutiérrez Me dice Venga Dídimo Venga mijito Venga pues Venga 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 Y yo se tarde un momentico Ya lo atiendo Y me bajé la tarde Cuando me dice Oiga mijito Vea sin duda alguna Usted es el animador El mejor mejor animador El más berraquito Que tiene este pueblo ¿Si? Y usted pone la gente A bailar A brincar A tomar aguardiente Vete a gritar Guapú Entonces ¿Qué? Pero mijito Uno no va al cielo Montado en una bestia Mijo Yo no he visto El primer muerto Que esté enseñando Una bestia Para irse Para el cielo Mijito Uno va al cielo Por las buenas horas Que hay que leer Ay padre Discúlpeme padre Yo no lo vuelvo a hacer Nunca ni jamás Padre Qué pena de usted Y sobre todo A esa hora Que usted estaba allí Estaba despiertico Padre No yo no lo vuelvo Disculpe padre Y me dijo Bueno mijito Súbase pues allá Y siga haciendo El alboroto Que usted está haciendo Menos mal Que ya se va a terminar esto Oiga Me desvistió En pleno padre Que se cuadrecito Hermano Desde después Que yo Hermano Yo en las tarimas Yo ya fui como cambiando Un poquitico Un poquitico Pero eso le sucede A uno Cosas Digamos Cosas que pasan En el oficio En el oficio Esos gajes del oficio Exactamente Bueno don mismo Puedes agradecerle a usted Por este El rato que nos ha Pues proporcionado acá Para Brindarle a la teleaudiencia Toda esta historia bonita Que usted pues ha contado En la tarde de hoy No Yo le quiero decir A los televidentes De todo corazón Lo que he dicho aquí Es cierto No me inventé nada No Todo Es cierto Real Y pues Aquí estoy Claro Y de eso se trata De eso se trata Por eso tenemos Los personajes acá En el canal Me disculpa Que nos sentimos Muy contentos Y pues por eso Estamos haciendo Estos espacios Porque queremos Que quede la historia Plasmada de Quinchilla En las propias voces Que vivieron En esos momentos ¿Cierto? Sí, claro Bueno Bueno Ya para terminar ¿Cuál sería el mensaje Que usted le envía A esta hora A los jóvenes De Quinchilla Para que Pues tengamos Ese sentido De pertenencia Usted que fue un hombre Luchador Que le tocó Trabajar en el campo Le tocó Abrir ese paso En la Universidad De la Vida ¿Cuál es ese mensaje Que usted le quiere Dejar hoy A los televidentes? Hombre La verdad es que En mi época A uno Lo levantaban Con manos fuertes Sí No había Tantos Eh Flagelos Ya les conté Que los cigarritos Míos Fueron un motivo Para que yo Dejara Nunca ni jamás Me volvía A fumar Un cigarrillo Mi mensaje A la juventud Hermano Es que Por favor Primero papá Y mamá Sí La juventud De hoy Tiene mucha libertad Yo no la tuve Y Pero sí Me tocó Levantar Sin cigarritos Los levanté Con manos fuertes Y Hoy Me glorio Y me enorgullezco Porque Me hablan bien De mis hijos No son unos santos No Pero son Acomodaditos A una vida Muy decente De mucha caballerosidad Y todo eso La juventud de Quintia Es una juventud linda Cierto Lástima que Mucho flagelo Mucho droga Muchas cosas Pero Dios mío Piénsenlo bien Juventud Que Hay mucho futuro Por delante Pensar en el futuro Y Considerar que Es Sacrificio De esos papás De esa mamá Ha sido grande Y que Y que ese papá Y esa mamá Merecen Un Respeto Y ante todo También Una sociedad La juventud De ustedes La juventud de Quintia Son El futuro Y que bueno Que en un futuro La juventud La juventud Se convirtiera En profesionales En concejales En locutores En animadores En fotógrafos En vendedores De electrodomésticos Y por qué no decirlo Yo se me olvidó decirlo Yo fui Jefe de protocolo De tres alcaldías Todo esto A través de qué A través de Una universidad De la vida Ustedes juventud Tienen todos Los medios Para ser Grandes hombres Grandes mujeres No lo hacen Porque no aprovechan Ese tiempo Esos espacios Que les da la vida Por favor Piensen Recapaciten Y Oriéntese Consulten A esos papás O a las personas Que De pronto ya estamos De la vida Pero Todavía somos capaces De Aconsejados Muchas gracias Bueno Así estamos Llegando a la parte Final de este espacio Vivencias Hoy con nuestro Invitado Señor Dídimo Bustamante Hombre Trabajador Líder Cívico De nuestro Municipio Agradecimiento Agradecimiento A nuestro camarógrafo José Manuel Trejos Pérez A nuestro Editor El amigo Dubán Y este amigo De ustedes Arley DJ Les dice Muchas gracias Y próximamente Estaremos Con otro Personaje Acá En QTV En el espacio Vivencias Vivencias Vivencias